Nuestro tema de exposición es Corva con Object Request Broker H.J.R.U. Nuestros integrantes son Anastasio Arias Ferén de Jesús, Islas Hernández Dulce Isabel, López Aguirre, Brian Fernando y Trejo Morricoso Luis. Una pequeña introducción a lo que es Corva. Bueno, Corva es un estándar abierto de Object Manager Group para la programación de aplicaciones distribuidas. Corva mejora la flexibilidad y la portabilidad de las aplicaciones y permite al programador desentenderse de las tareas más complejas que conllevan los entornos destruidos heterogéneos. OMG es un consorcio internacional sin ánimo de lucro establecido en 1989. Su objetivo es ayudar a reducir la complejidad y disminuir los costes y acelerar la introducción de nuevas aplicaciones de software, promoviendo la teoría y la práctica de la tecnología de los objetos en los sistemas destruidos. Permite la interoperatibilidad y la portabilidad de las aplicaciones orientadas a objetos destruidos. Object Manager Architecture es un entorno destruido completo y se compone de un modelo de objeto y un modelo de referencia. En el modelo de objeto OMA, un objeto es una identidad encapsulada con una identidad inmutable e indistinguible, cuyos servicios pueden ser accedidos a través de unas interfaces bien definidas. El ORB es el principal responsable de facilitar la comunicación entre cliente y objeto. Puede verse como un microcrack de un sistema destruido. Utilizando el componente ORB, hay cuatro categorías de interfaces de objetos. La primera sería servicios comunes a todos los objetos. La segunda, facilidades comunes. La tercera, interfaces de dominio. Y la cuarta, interfaces de aplicación. En cuanto a la revisión, la especificación de Corva detalla las interfaces y características del componente, como lo podemos ver en el siguiente diagrama e imagen, que pasa cada aplicación dando una revisión a cada uno de los objetos que se están creando. La última actualización, Corva 2.2, tiene una arquitectura y relación de sus distintos componentes. El ORB es el componente de software cuyo fin es facilitar la comunicación entre objetos, clientes y objetos. Los clientes envían peticiones a los objetos y los objetos les regresan respuestas. Tiene transparencia, facilita la comunicación cliente-servidor. Generalmente la ORB oculta lo siguiente, que es la ubicación de los objetos, implementación de los objetos, estado de ejecución del objeto y mecanismo de comunicación de los objetos. Tiene plantillas como para apps y obtiene referencia para un servicio proporcionado por otro componente. También tiene objetos inmutables y opacos sin ninguna modificación. El marshaling, que son métodos que igualan parámetros de entrada y salida, como se muestra en la imagen, pues también tiene un managed code y un managed code, que son interrelacionados para crear este marshaling. Listo. Bueno, a continuación yo les voy a explicar lo que es el ILD. El ILD es un lenguaje de especificación de interfaces que se utilizan en software de computación distribuida. Ofrece una sintaxis que sea necesaria para definir los procedimientos o métodos que queremos invocar reportamente. Una vez tengamos esta interfaz creada, deberíamos pasarla por un compilador de interfaces que genera el proxy o stub cliente y el excletón o stub servidor. El ILD describe una interfaz en un lenguaje neutral que permite la comunicación entre componentes de software desarrollados de diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo los componentes escritos en C++ o algunos lenguajes de Java. Los ILD son usados o utilizados con frecuencia en el software de las llamadas a procedimientos remotos y esto permite a los sistemas que las computadoras puedan utilizar lenguajes y sistemas operativos diferentes. El ILD ofrece un puente entre dos sistemas diferentes. La definición del ILD está utilizada por el Zoom Microsystem o en su ONC o RPC mediante un protocolo de XDR, el OpenGrow, el sistema distribuido de computación, y también está en IBM en su System Object Model o Object Manager Group. También en XML, RPC o SOAP y otros servicios web. Las adaptaciones del ILD son, evidentemente, la independencia del lenguaje de programación es una característica muy importante en la arquitectura CORBA. CORBA da a los programadores de la aplicación la libertad de elegir entre un lenguaje en el que mejor se adapta a las necesidades de su aplicación o bien utilizar varios lenguajes para varios componentes de la aplicación, es decir, si un cliente de una aplicación podría estar implementado en Java, lo que asegura que los clientes puedan ejecutarse virtualmente en cualquier máquina, los componentes de los servidores de dicha aplicación pueden implementar en C++ para conseguir una elevada eficiencia. Lo que hace CORBA hace posible la comunicación entre esos componentes de diversa naturaleza. Aquí tenemos una tablita en la cual pueden ver las adaptaciones que tiene el ILD con CORBA. El modelo de objeto CORBA tiene referencia a que toda arquitectura orientada a objeto caracteriza un modelo objeto que describe cómo se representan los objetos en el sistema. No obstante, puesto que CORBA es una arquitectura destruida, su modelo de objeto difiere de los modelos de objetos tradicionales como C++ o Java. Aquí el modelo de objetos de CORBA se puede decir que se divide en tres fases. Una es distribución de objetos. Una llamada a procedimiento remoto se ve exactamente igual a la llamada a un método local. Así la naturaleza distribuida de los objetos. CORBA es transparente a los usuarios de dichos objetos. Los clientes no son consistentes de que están realmente tratando con objetos distribuidos de una red. Debido a que la distribución de objetos supone una mayor posibilidad de fallo, o sea, caída de un servidor, caída de un segmento o enlace de la red, CORBA debe ofrecer mecanismos para proporcionar, más bien para manejar dichas posibles situaciones. Para ello proporciona un conjunto de excepciones que pueden ser lanzadas por cualquier método remoto. Otra fase son referencias a objetos. En una aplicación distribuida hay dos métodos posibles para que el componente de una aplicación obtenga el acceso a un objeto en otro proceso. Es decir, que un objeto es conocido como paso de referencia mediante este mecanismo cuando un proceso invoca un método sobre un objeto en un proceso remoto. El método es ejecutado por dicho proceso remoto pues el objeto existe en la memoria y espacio de procesos de dicho proceso. El segundo método, para pasar un objeto entre componentes de una aplicación se conoce como paso valor o paso por valor. Mediante este mecanismo el cual el estado del objeto así como los valores de sus atributos es pasado al componente al que lo solicita. Y en los adaptadores de objetos, los adaptadores de objetos son, entre otras palabras, un objeto interpuesto que usa la delegación para permitir realizar invocaciones sobre un objeto. Incluso aunque el innovador no conozca la verdadera interfaz del objeto entre las responsabilidades de los adaptadores de objetos cabe destacar las siguientes y son cuatro responsabilidades las cuales consisten en la de multiplexación de solicitudes al servidor adecuado es decir, la localización del servidor el envío de la operación solicitada al servidor la activación y desactivación de objetos y la generación de referencias a objetos. El modelo de comunicaciones Corva consiste en protocolos entre Orbs, Corva y el modelo de trabajo de trabajo en red clientes y servidores Corva y Stupsis y Skeletons. Aquí como podrán ver este es un mapa del modelo de comunicaciones de Corva aquí podemos ver como la máquina cliente y las máquinas del servidor están conectados por medio del mensajero de solicitudes entre objetos Orbs enviando un código estúpido al cliente y siendo recibido por un código esceletón del objeto esto es parte de una llamada a función más adelante les voy a explicar lo que es un esceletón y un código estúpido del cliente Bueno, los protocolos entre los Orbs La especificación de Corva es independiente de los protocolos de transporte El estándar Corva especifica a un conocido como GEOP General Inter-Orb protocol GEOP especifica a alto nivel un estándar para la comunicación entre varios componentes Corva, Orbs El protocolo basado en GEOP es más importante bueno, más importante en el destinado de redes de TCP a IP conocido como GEOP Internet Inter-Orb protocol Los fabricantes tienen que implementar un protocolo GEOP para ser considerados conformes a Corva aunque pueden ofrecer a sus demás protocolos propietarios este requerimiento ayuda a asegurar la interpo-lo-interpo-la intero-po-pe trejo corta esta parte güey intero-intero-pearilidad intero-pa-intero-pearilidad entre dos productos Corva de diferentes vendedores pues cada producto conforme a Corva 2.2 debe ser capaz de hablar el mismo lenguaje Corva y el modelo del trabajo en red esencialmente las aplicaciones Corva realizan sobre los protocolos derivados GEOP como IOP las aplicaciones Corva no están limitadas a utilizar únicamente uno de esos protocolos la arquitectura de una aplicación puede ser diseñada para utilizar un puente que interconecte por ejemplo los componentes de una aplicación basados en DCE con otros basados en IOP es decir máquinas que suplantan los protocolos de red de transporte Corva es una arquitectura que crea otra capa para otra capa la capa de protocolo entre orbs que utiliza capa de transporte subyacente esto es también un punto determinante de la interoperabilidad entre aplicaciones Corva Corva no dicta la utilización de una capa de transporte particular los clientes y los servidores Corva tradicionalmente en una aplicación cliente-servidor el servidor es el componente o componentes que proporciona servicios a otros componentes de la aplicación el cliente es el componente que hace uso de los servicios suministrados por un servidor o servidores la arquitectura de la aplicación Corva no es diferente generalmente ciertos componentes de una aplicación proporcionan servicios que son utilizados por otros componentes de otra aplicación el papel del cliente y servidor puede intercambiarse temporalmente ya que un objeto Corva puede participar en múltiples interacciones simultáneamente y los stups y skeletons después de que el programador cree las definiciones de interfaz del componente utilizado en ild utilizando ild de hecho el desarrollador procesa los ficheros idld resultantes como un compilador ild el compilador crea los conocidos clientes stups y server skeletons estos sirven como una clase de pegamento y que conecta las especificaciones de la interfaz y el de independientes del lenguaje con un código de implementación específico del lenguaje para ser más precisos el stups el cliente stups para una interfaz en particular proporciona una falsa implementación para cada uno de los métodos de dicha interfaz en vez de ejecutar la funcionalidad del servidor los métodos clientes stups simplemente se comunican con el or para clasificar y desclasificar los parámetros si en cambio los esqueletons están proporcionando el esqueleto sobre el que se construirá el servidor para cada método en la interfaz el compilador ild genera un método vacío en el server del esqueletón el desarrollador después proporciona una implementación para cada uno de estos métodos de los métodos buenas noches hoy les voy a explicar el ejemplo de corva y pues su función corva lo que significa sería un servidor y un cliente el servidor va a ser pues las peticiones que va a hacer el cliente para hacer la ejecución para hacer el servidor tiene que hacer un proyecto con java application después de ahí crear un un archivo vacío sería ponerle aquí nuevo en patify después de aquí serían atributos que le vamos a agregar a nuestro servidor aquí los atributos serían pues el mensaje sería interface hola y es un módulo el módulo se llama hola app este módulo está en una transmisión idl que sería de paquetes este para poder cuando tú lo creas me va a parecer así tenemos que sacar los paquetes para sacar los paquetes se usa el comando idlj punto fal punto hola app tienes que buscar la ruta que aquí ya la tengo ya no me la da no 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 bueno el acd no es que este es el el privilegiado y ya entras a la ruta y le pones el comando idlj pal punto hola app aquí yo si lo pongo yo lo pongo este me va a decir que el acceso no es permitido porque pues ya yo ya hice pues los atributos después de crear los atributos este te va a aparecer esta carpeta bueno este paquete que se llama hola app en este paquete van a salir pues ayudantes que serían este pues para ciertos atributos que tiene por ejemplo puede estar el stop del cliente este los procesos operaciones el holder para ver si puntos como tal y el helper porque te va ayudando pues en la sentencia después del paquete este se tiene que hacer este un sirviente el sirviente va a ser para las clases que se apliquen que sea el mensaje y que sería este el objeto que es como está el mensaje después de aquí este se tiene que hacer el mail aquí donde se va a ejecutar el server aquí este pues son las excepciones pues algún error que que cache el sistema también este llamadas a objetos que creamos con el sirviente también para hacer referencia al helper para resolver el objeto de referencia que sea el nombre del servicio después de esto pues ya el servidor está listo y esperando también con la excepción de por ejemplo si el servidor no tiene un port de escuchar por ejemplo y netbeam tiene pues un port para que el programa escuche y muestre los datos como downcard o como SQL o Warbench entonces esa es la disponibilidad entonces aquí este pues ya ejecutas el server y aquí me va a dar error pero este error es porque el puerto de escucha este el que le he preterminado no está este está ocupado aquí dice que por default crea el 900 entonces este sería poner el puerto de escucha 900 para que el programa escuche esto se hace pues entrando al privilegiado el cmd y poniendo este comando que este comando va a abrir el port para que el netbeams tenga pues para que escuche el servidor después de aquí se vuelve a ejecutar y el servidor está listo y esperando ya está para peticiones del cliente para el cliente igual como este ejemplo va a ser el de hola mundo este pero el corban entonces aquí igual tenemos que hacer una una java application después de aquí tenemos que sacar los paquetes pero para pero para tener este lo mismo del servidor se copia la carpeta del servidor que sería la de hola app la de hola app esta carpeta pues son los atributos que tiene el servidor la copias y la pones en el cliente después de aquí en el cliente pues aquí están la carpeta de los atributos en el aquí ya pues tiene que anover acá abajo aquí pues aquí está el donde vas a crear el programa aquí importa la librería de que son los paquetes el nombre los atributos que es con la helper el hola normal de aquí este ya empieza la clase que sería este el main para crear el mensaje que de hola mundo aquí este antes de poner el mensaje se tiene que poner este los parámetros los parámetros son iguales que en el servidor igual mandan a llamar al objeto referencia al helper y aquí ya empezamos este bueno con el objeto que creamos en el serviente también este para hacerlo referencia en este servidor que es el del cliente o sea el cliente va a pedir un mensaje y el servidor le va a regresar el mensaje aquí ya pues escribimos el mensaje el hola objeto que se le referencia al sirviente del servidor y aquí pues dice bienvenidos al sistema hace referencia y luego el mensaje es y pues ya lo imprime esto quiere decir que el servidor está activo como aquí dice y también que el cliente está recibiendo la respuesta del servidor aquí lo ejecutamos y ya me arroja el mensaje entonces este sería el ejemplo de Corva lo que funciona es así un servidor y un cliente el cliente pide peticiones y pide pues el proceso y el servidor le manda el proceso al cliente después de aquí yo hice otro ejemplo este que se llama pues reparcer operaciones creamos el servidor aquí yo me equivoqué de nombre y le puse primero el cliente y abajo le puse servidor pero es al revés aquí igual tenemos que sacar este el cal id que también es un paquete pero este paquete trae otras otros atributos que son raíces de división en cero para vez flotante el pues la variable a y la variable b y también pues los de también los de mensaje y las excepciones este módulo también igual se ejecuta en el símbolo del sistema y saca los atributos estos atributos este igual funcionan por lo mismo el helper el holder el poa y el staff pero después de aquí te crea otro paquete que serían las divisiones del cero igual es el cero normal el helper y el holder que son los tres fundamentales para hacer el proceso después de aquí este se cree bueno ya se hace el server el server igualito al ejemplo este se hace pues igual las excepciones y pues el nombre para que el server escuche aquí aquí igual tenemos este el cliente y este pues este ya hace las operaciones entonces igual hay que ejecutar este el de acá del server java lo corremos y aquí el otro el anterior y aquí está el servidor listo que dice ready después de aquí activar el servidor este vamos al al proceso aquí en el proceso pues se hace las opciones también aquí en vez de hacer un sirviente lo hice automáticamente dentro de pues del server lo cierro para que no haya confusiones y aquí igual se importa las librerías se importa este los paquetes de de cal app de división de cero el contexto y pues también para para los rinefe y todas esas cosas después de aquí se hacen las expresiones igual se manda llamar el helper el objeto y la referencia de aquí este hacemos el programa que se da el while donde hacemos este un menú que se va a repetir hasta que tú digas que se acaba aquí hacemos suma resta multiplicación división y salida y el para escoger igual aquí este pues para que cache por si hay un error pues matemático que se llama división de cero u otras cosas dentro del cache pues hacemos los de selección aquí seleccionamos pues la opción y también los valores que se ingresan por el usuario luego ya pues hace la operación y sale el resultado después aquí se repite y pues ese es el funcionamiento que sería hacer un menú de las operaciones matemáticas otra como el servidor está escuchando pues se le pone correr al cliente y el cliente hace la petición sale el menú y aquí ponemos por ejemplo suma y ya estamos en la suma después de aquí pues una suma de 3 3 más 8 y te sale 11 después de aquí hasta que no salga pues me va a seguir el ciclo entonces aquí pues podemos hacer la multiplicación que sería 3 después del 3 sería 5 por 5 y daría 25 la división que sería 4 este 10 10 entre 2 que sería 5 y pues pues el exit y ya se cierra la petición del cliente pues ese es funcionamiento como tal la programación normal pues es como el compilador sería lo que haga si aquí también lo compila pero lo hace a través del servidor de una petición entonces ese sería el funcionamiento de Corva estos ejemplos nos ayudan a entender que pues el programa como tal o la función de una aplicación que cuando tú pues estás interactuando con algún servicio o con algún gesto o una una tecla o algo todo eso el servidor lo recibe y pues te manda la respuesta que ya esté programada este es el funcionamiento